Sánchez, ¿cómo están? En el video de hoy Estamos en un Convoicito, gente Y en el video de hoy nos Encontramos con un carro que Eh... Es bastante bueno este carrito Se trata del Mercedes Union, gente, y al parecer Somos puros rojos, o sea, somos puros Rojos, miren Se trata del Mercedes Benz Union Y pues este carro Aunque no lo crean para muchos Es muy fuerte, para mí Yo lo considero buen carro Ya que tiene bastante fuerza Este vehículo Tiene bastante fuerza Este vehículo, gente Claro que sí ¿Y con quién nos encontramos? Con Tauron, con Tony, con Gemelo Hacker, con el Che Y con Valiente 1615 o RGT Claro que sí, gente, todos con el rojo Se ve más bonito, dice Tony Sí, Panda Sí se ve más bonito Si hubiera visto más bonito Que estuviera doble fila O sea que O sea que estuviéramos 5 y 5 Pero pues no A ver Les voy a dar indicación Voy a salir y voy a ir diciendo Quién sale y quién no va Ya les dije eso Quietos Les dije Porque luego se dejan venir, gente Luego se dejan venir A ver Primero que vas a hacer, MG A ver Yo lo primero que haría Es pegarme para acá Muy bien Ahí ya tengo un poquito de margen Para dar la vuelta Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está Ya salí Ya salí muy bien Recuerden que Recuerden que Despacio Salga Che Salga Che Salga Augusto, salga ¿Quiénes son los que quedan? Quedan Tauron El gemelo Y Tony Muy bien Muy bien, muy bien A ver Salga Tauron Dele, dele Salga Tauron Dele Dele, gemelo Pobrecito Tony Lo voy a dejar hasta el final, gente Pero me estoy basando Por cómo salen Ay, hay voluno Me estoy basando Por cómo salen En los videos, gente O sea ¿Quién aparece más Y quién aparece menos? Y los que aparecen menos Son los que vienen más al frente Por ejemplo Valiente nunca ha aparecido En un video Entonces Pues Lo decidí traer aquí En primera fila Ponde va CMG Ponde va CMG Y el Che Tiene como Tres videos O cuatro Que no sale A gusto El look Gente El Che Pues El Che Entonces A él lo decidí Echar por Atrás de nosotros Y así Y así El Tauron Luego el gemelo Y luego Tony 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 Es de los que más salen Entonces Por eso lo dejé Hasta la última Gente Pero Qué brincadera Foto Foto Todos quietos Todos quietos Guacho Ah Qué épicas Tomas Gente Qué épicas Tomas A ver Sale con la tracción Trasera Lastimosamente No Así que Nos toca Activar La tracción 4x4 Pero Yo sigo Creyendo Que este carrito Es muy buen Carro Gente La verdad Que si Es muy buen Carro Este carrito Aunque Aunque No tenga Mucha potencia Y no cargue Mucho Creo que Si sube Por el atajo Y eso Cuando es Nook Uno Le fascina Que Que suba Por el atajo Aparte Es muy fácil De manejar Tanto con La cámara Interior Como el exterior Debido Debido A que Mg Debido A que Es muy Peque Muy No es tan Ancho Y aparte En la cámara Interior Miren 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 Quien viene Por aquí Gente Quien viene Por aquí Viene Ay Raúl No puede No puede dejarme Primero Darle Darle Ya Viene Raúl Creo que Era Raúl Si Si Era Raúl SMS Gente Claro que Si A ver A ver Gente Aquí Vamos Aquí Vamos Muy bien Mercedes Union Gente Mercedes Union Estoy planeando En comprarme La versión Hacker De vehículo No se Que Que Tanto Que tan Buenas Sea Los que Tengan Este vehículo En versión Hacker En la versión De oro Me dicen Que tan Bueno Es la verdad Yo creo Que es Bueno Porque Según Yo Lo he Visto A este Es Bueno Y O sea Este Es capaz De mover Un Velaz Gente Aunque No me Lo crean En lo Plano En su Vida No Pero En lo Plano Este vehículo Que tenemos Aquí Movió A un Velaz Aunque No lo Crean Gente Aunque No lo Crean Y Quien Era el Que Manejaba El Un Union Era Nada Más Y Nada Menos Que Valiente Gente Era El Men Que Lo Manejaba Y Pues El Pana Me Mandó Su Su De Cable Yo Estaba Farmeando Farmeando Ahí Con Unos Subs Ahí En Orso Y Bueno Si Es Claramente En Orso Estaba Ahí Yo Farmeando Gente Con Mi Velaz Ay Tenía Que Hacer Lo Eso Muy Bien Yo Estaba Farmeando Con Mi Velaz Y Me Mandó Solicitud Eh Eh Me Mandó Solicitud De Winch De Cable El Valiente Gente Y Yo Se La Acepté Y Mi Sorpresa Fue Cuando Miré Que Me Movía Gente Me Lograba Mover A ver A ver Disculpen por la tos Gente Disculpen por la tos Los que se fueron para allá Vuelvan Los que se fueron para allá Vuelvan Mis Brothers Muy bien Gente Todos Quietos A ver Que chida miniatura nos queda aquí Verdad Que chida miniatura nos queda aquí Ahí está Dos o tres fotitos Muy bien El Che Ya entregó No me la creo Gente Ay 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 Salga Valiente Salga Salga Valiente ¿Dónde está Valiente? ¿Dónde está Valiente? Salga 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 Raúl Salga Salga Dele Tauron Dele Dele Tauron Dele 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 Salga Gemelo Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Vamos Gente Claro que sí Aquí todos En combo Con este carrito Lo estoy pensando Gente Lo estoy pensando Y he pensado Invertir mi oro En En un carro Mejor Esta Tenía dos carros En mira Gente Dos carros En mira Para comprarme Con el Con el oro Tenía dos carros Que serían El camas de oro Y el tatra de oro Pero no sé Pero no sé Si comprarme Esos O el Mercedes Union Hacker Vaya Muy bien Muy bien Gente Mire el video Mire el video De Ah gracias Por el aventón Pasa Mire Disculpen gente La tos Es que estoy un poco Enfermo Pero Ya Ya estoy saliendo Vaya Pero les decía Mire el video Para que me dieran Los dos de oro Y pues hice un pequeño corte Pero como les digo Díganme en los comentarios Que me compre El camas de oro El tatra de oro O el unimum de oro Gente Ahí déjenme en los comentarios Y Y Ahí Y ahí los estaré leyendo Vengan mis brothers Vengan mis brothers Ay Ya no traigo gas Que tonto Que tonto Gente Ya no traigo gas Ay Ay Y ahora Como le hago Me regreso Reversa O que onda No me acordaba Que no tenía gas Gente Pero bueno Vamos a tomar Un pequeño atajo Y ahí está Llegamos Por aquí Gente Muy bien Muy bien Ya llegamos Por aquí Agarramos Gasofa Gente Agarramos gasolina Tanqueamos Como le quieran llamar Y ahí está Vamos a ver Vamos a ver Si sube esto Por aquí Vamos a ver Si sube este Por aquí Gente No creo No creo Que tenga tantas fuerzas Para subir por aquí Pero bueno Ah Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Gente Ahí está A ver Gente Muy bien El trabajo Es que suba Por aquí Este es el trabajo Con impulso Claramente Sube Con impulso Claramente Sube Gente Muy bien Muy bien Muy bien Dele Dele No sé Quién es Este Pero bueno Dele Ay Ya Estos tienen Que meterse Estorbar Gente Claro Que sí Y como yo Era el que iba Enfrente Ahora ya No saben Cuál Soy Y ahora Les vale Cacahuate Si me pegan O no Me pegan Porque Los nombres Se buggean Algo así Algo así Gente Los nombres Se buggean Y pues Eso es lo que pasa Creo que el que va Aquí adelante Es el pana Raúl No estoy muy seguro Creo que sí Pero bueno Ahí está Muchas gracias Por darme vida A mi brother Lástima Que la esté Desperdiciando Ah No No Si este Camioncito Gente Si este Camioncito Tiene una fuerza Bárbara No No Perdón Perdón Me dio La Me dio La Perdón A ver A ver Vamos a ver Que tal Se ha hecho Ferear Ahí está Ahí está Ahí está Entró Entró MG Ahí está Muy bien Me recorro Todo lo posible Para atrás Y ahí está Muy bien Les dije que soy El que tiene Las luces Prendidas Ahí está Muy bien Muy bien La verdad No sé Cómo le vaya a hacer Yo para salir De aquí Pero Pero bueno Pero bueno Muy bien Ahí ya se andan Peleando Lo he Claro Gente Ay ahí Ya se cayó Uno para Arranco Guacho Ay gente ¿Quién se peleó Con quién Gente Lo peor Que ni sé Quién se peleó Con quién Pero está Dando risa Gente ¿Quién se peleó Con quién? ¿Quién sabe Guacho? ¿Quién sabe Quién se pelearía Con quién? Muy bien Gente Ahí vamos Ahí vamos Gente Baja MG Baja MG A ver A ver Espérese 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 Ahí está Muy bien Esta es la Este es un Esta es la última carga Que entregamos Para finalizar el video Gente Y claro que sí A ver A ver Espérese Raúl Gracias Gracias ¿Cuántos troncos serán Gente? Me voy a poner A contarlos Un día Voy a poner A contarlos Un día Y Yo creo Yo creo Que el camioncito Es pequeño Eso sí El camioncito Es pequeño Pero Yo digo Que son de Un metro Más o menos Un metro Todos Muy bien gente Creo que allá se atascaron O no sé Qué onda Allá se atascaron Sí, sí, sí Allá se atascaron Gente Muy bien Convoy Con el Union Gente Con este Mercedes Benz Muy bonito El carrito Voy a buscar En Google Voy a buscar En Google Qué dimensiones Tiene este carro En versión De De Dos ejes De dos ejes Y Pues Según viendo Por ejemplo Si me dice Tres metros De dimensiones Ah pues Ah pues No sé Dos y medio De De carga Y uno Y medio De cabina Si me entienden Gente Si me entienden Como les digo Muy bien Gente Creo que por aquí Si sube Si Si por aquí Si sube Pero ocupan Subir Recio Gente Y ocupa Que no Hagan Alguien Estorbando Porque si Hay alguien Estorbando Te arruina Todo Muy bien Muy bien Ahí vamos Gente Ay quería mandar Un saludo A mi amigo Vicente Más conocido Como El de la Tacoma Que no pudo Estar aquí Pero ya Dice que puede entrar Pues ya vamos a acabar Pana Pero si quiere Entre nada más Para despedir Entre si quiere Nada más Para despedir Pana Sale MG Contraseña 1234 La Contraseña Más Fácil La más Difícil Del mundo Gente Esa no la adivina Ni Albert Einstein Se me bullio Que onda Porque me dice Que Porque me da Para agarrar Otra vez Dos de oro Gente Es lo raro Muy bien Gente Muy bien Vamos a ir Despidiendo Esto Claro que si Con quien Estuvimos Estuvimos Con Raul SMS 13 Con Tony Con Tauron Con el Gemelo Hacker M A B T Con Valiente Y Con quien Más Con quien Más Con quien Más Y también Estuvimos Con El Tacomero Gente Claro que si Espérense Que me dio La Quien sabe Por Quien sabe Por donde Voy Joder Guacho No me dejan Pasarme Guacho Si Se le va a trabar Al MG Apaguen las luces Pues ya se le trabó Miren Ahí llegó El pan El Tacomero Claro que si Hola pana Muy bien Estuvimos con El Tacomero Con Valiente 6 15 O RGT Con El Gemelo Hacker Con Tauron Con Tony Con Raul Y creo que son Todos Gente Así que Nos vemos En la próxima Gente Chao Chao B Gracias.